Desde el gobierno departamental se ha garantizado el acceso a la educación para 1,558 mujeres, una inversión superior a los 10,834 millones a través de programas de educación no formal, especialidades en artes, becas para población vulnerable y los más porras, que apoya a los mejores estudiantes para su ingreso a la educación superior. Porque pensaron en nosotros, Numeray cuenta conmigo.